¿Cómo está reservada? ¿Cómo está resguardada? ¿Cómo está protegida? Nuestra información personal. Y esto toma relevancia porque en nuestro país 65 millones de personas tienen acceso a internet, de los cuales 29% de los usuarios mexicanos son menores de edad. Esto es, uno de cada tres internautas en México son niños y adolescentes entre 6 y 17 años. Y en promedio, señor gobernador, porque tenemos algo importante también que considerar, cada mexicana, cada mexicano que tiene acceso a internet, pasamos más de 7 horas y media conectados a internet por día.